Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video te voy a platicar del gecko yucateco de bandas. Su nombre científico es Coleonix Elegance y también es conocido como gecko yucateco, cuija yucateca o cuija manchada. Entonces lo tenemos aquí con nosotros el día de hoy, queremos presentárselo. Es muy similar a otros geckos. Tiene las patas o los brazos alargados, delgados o frágiles y terminan en uñas retractiles. Y este gecko tiene una coloración hermosa, es color como anaranjado y se le llama gecko de bandas precisamente porque tiene unas bandas en el cuerpo que le dan esas coloraciones, estas manchas, es hermosísimo. Este que tenemos es pequeño, de hecho poco a poco vamos a ir acercando la cámara para que lo vean. Pero este animalito es de hábitos nocturnos y pues carece de estas laminillas adhesivas, por lo que no anda en las paredes como otros geckos, sino que este es más terrestre. Vamos a hacer un acercamiento para que lo vean y quiero que pongan atención en los ojos, porque a pesar del tamaño tiene ojos grandes. Y este animalito, las pupilas son elípticas y los párpados son móviles. Las escamas de la cabeza y del cuerpo son granulares. El adulto de este ejemplar, de estos animalitos, de estos lagartos, alcanza una longitud desde el hocico hasta antes de la cola de 10 centímetros. Y el tamaño de la cola puede alcanzar hasta otros 10 centímetros. Entonces queda de un tamaño muy grande, muy atractivo, muy lindo. Y por sus colores, las bandas que tienen color café, rojizo, hace que sean un ejemplar muy bonito y que llama muchísimo la atención. En la parte del vientre es de color crema, pero la parte de aquí arriba, anaranjada, con estas líneas, estas bandas, es espectacular. Y pues la verdad es que ahorita lo tenemos con nosotros, porque nos nos entregaron para que cuidemos de él, para que lo reubiquemos, precisamente porque lo encontraron en una casa de unas personas que tienen gatitos. Entonces para no hacerle daño y pues para que las personas se preocupan por cuidarlo y protegerlo, nos lo entregaron para que nosotros lo reubiquemos. Vamos a llevarlo a la UMA para liberar. Y pues sí queríamos grabarlo para mostrárselos. A pesar de que tiene colores muy llamativos, colores muy rojos, que podemos pensar que es tóxico o que puede ser venenoso, pero pues en realidad este ejemplar es inofensivo, no nos hace daño y se alimenta de diferentes tipos de insectos, grillos, escarabajos, otros artrópodos, también come arañas. Bueno, aquí tenemos un pequeño terrario solamente para mantenerlo durante estos días y pues de repente le hemos echado algunos insectos y hemos visto que ha estado comiendo muy bien, está tomando agua. Y este ejemplar pues todavía es pequeñito, va a crecer aún más. Entonces es como que juvenil. De hecho ahí se nos escapa una araña, la volvemos a meter. Y es un gecko que hace ruidos, hace soniditos. Y esta es una parte muy especial porque no todos los geckos tienen esta característica de poder hacer ruidos como para el cortejo, hacen chillidos, emiten sonidos para el apareamiento. Entonces realmente es un ejemplar muy hermoso, espectacular y pues estamos encantados de tenerlo, queríamos presentárselos. Y es que quiero platicarles porque hay una característica que es muy graciosa, que cuando se siente atacado o amenazado tiende a levantar la cola. Entonces ahorita con mucho cuidado voy a tratar de tocarlo para que ustedes vean el comportamiento que tiene. Veanlo, veanlo, a ver, a ver, sí, levanta la cola como para atacarme. Así como para, veanlo, veanlo, se prepara. Como si fuera un gato, de hecho así le llaman. Veanlo, ahí está, vean la cola como la va moviendo precisamente así como para dar un zarpazo. Pero pues en realidad no nos hace daño, es sumamente inofensivo. Como en la mayoría de los geckos, cuando se sienten atacados, los geckos pues tiran la cola, pierden su cola y ellos pueden regenerarla, pero ya cuando la regeneran, pierden el patrón original de su coloración. Es decir, las bandas son más irregulares. Estos ejemplares, esta especie de gecko, está en la norma de protección de Semarnat y se encuentra como una especie amenazada. No existe un programa específico para la protección o para la repoblación de especies de estos ejemplares, pero pues sí tenemos que preocuparnos por protegerlo. Así que si te encuentras con uno de ellos, no les hagas daño, son inofensivos. Aunque tienen coloraciones llamativas, no son venenosos. Esta especie de gecko acostumbra vivir en cuevas, en oquedades y en construcciones abandonadas o construcciones viejas. Y también se les puede encontrar en áreas rocosas, entre las cuevas, entre las lutas. Entonces, a veces por la destrucción de su hábitat o porque ya no encuentran la vegetación adecuada o un sitio ideal para vivir, es que ellos pues empiezan a entrar a nuestras casas o los podemos ver cerca de la civilización. Pero pues su sitio original es alejado de la gente, viven en lugares aislados. Y en la selva pues podemos encontrarlos por las noches caminando a las orillas de los caminos en busca de alimento porque tienen hábitos nocturnos. Y pues si ustedes se encuentran con este tipo de ejemplares, estos geckos, pues la recomendación que nosotros les damos es que si ustedes tienen gatitos, perritos o algún animalito que pudiera hacerles daño, pues traten de tomarlos con mucho cuidado, a lo mejor con un rasquito y llevarlos al jardín, al patio de la casa, en un lugar donde sepan que ustedes piensen que va a estar seguro y pues no matarlos. ¿Por qué? Porque pues no son tóxicos, son inofensivos. Son, lo conocemos como yucateco, es de nuestra región, entonces lo podemos encontrar aquí y esas son las especies que debemos proteger, ¿sale? Entonces tienen muchas funciones, nos ayudan a regular plagas porque son insectívoros y pues la verdad es que es hermoso. Y también, si les comento, no porque está muy bonito, lo vamos a tener como mascota, ¿ok? No, él necesita su hábitat natural, necesita estar libre y pues esa es la recomendación. O sea, apoyarlos, ayudarlos, ayudar a estos ejemplares, dejándolos en libertad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de verlos, obsérvenlos, disfrútenlos, pero recuerden que son parte de los animalitos silvestres y tenemos que cuidarlos. Amigos, pues quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Venus Planet, nuestro Facebook y nuestro Instagram, Mariposas de Venus. Y todos los días nos hacemos transmisiones en vivo, así que les esperamos el próximo sábado. Ahí les vamos platicando cómo va la fauna silvestre que vamos rescatando. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos. Adiós, amigos.